hola qué tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo test en la plataforma practicates.cl hoy día vamos a realizar el test de la licencia clase de bueno de la clase de así que vamos con la primera pregunta que tiene que ver con en relación con conducta vial y la primera pregunta dice qué parte de la vía se debe utilizar exclusivamente al conducir un vehículo alternativa a la verma alternativa b la calzada y alternativa c la acera la alternativa correcta es la alternativa b la calzada vamos a la siguiente pregunta pregunta número 2 dice en qué casos puedes circular por la verma con tu vehículo alternativa a cuando por averías tengas que circular lentamente alternativa b al estar las pistas ocupadas por otros vehículos y alternativa c en ninguno de los casos anteriores la alternativa correcta es la alternativa c ninguna de las anteriores bueno en ninguno de los casos anteriores ya alternativa c es la alternativa correcta pasamos ahora a la pregunta número 3 que dice por dónde debe circular con tu vehículo por norma general alternativa a por el centro de la calzada alternativa b por la izquierda de la calzada y alternativa c por la derecha de la calzada la alternativa correcta es la alternativa c por la derecha de la calzada vamos ahora a la siguiente pregunta pregunta número 4 qué obligación especial te corresponde cuando circulas en tu vehículo en una vía de doble sentido de tránsito al enfrentar a otro vehículo que transita en sentido contrario alternativa a circular por la derecha alejándose del eje de la calzada alternativa b encender el intermitente y alternativa c reducir la velocidad la alternativa correcta en esta pregunta es la alternativa a circular por la derecha alejándose del eje de la calzada bueno pasamos a la siguiente pregunta pregunta número 5 qué debes hacer cuando te adelanta otro vehículo alternativa a encender las luces bajas alternativa b frenar bruscamente y alternativa c mantener tu velocidad o disminuirla para permitir el adelantamiento la alternativa correcta es la alternativa c mantener tu velocidad o disminuirla para permitir el adelantamiento bueno alternativa c es la alternativa correcta vamos ahora a la siguiente pregunta pregunta número 6 y dice al estar las pistas de la calzada demarcadas por dónde debe circular con tu vehículo alternativa a por el centro de la calzada alternativa b por la derecha de la calzada sin considerar las pistas y c dentro de la franja demarcada para la pista la alternativa correcta es la alternativa c dentro de la franja demarcada para la pista vamos ahora a la siguiente pregunta pregunta número 7 cambiamos de página vamos a la pregunta número 7 dice al circular por una calzada con varias pistas demarcadas en un sentido de tránsito para girar a la derecha qué maniobra se debe efectuar alternativa a acercarse al eje central de la calzada alternativa b ubicarse en la pista de la derecha de la calzada tan cerca como sea posible de la cuneta o del borde de la misma y alternativa c ubicarse en la pista de la izquierda de la calzada tan cerca como sea posible de la cuneta o del borde de la misma la alternativa correcta es la alternativa b ubicarse en la pista de la derecha de la calzada tan cerca como sea posible de la cuneta o del borde de la misma. Bueno, alternativa B es la alternativa correcta. Recuerden que en cada pregunta hay una letra. Por ejemplo, en la pregunta 9 sale la A1, A2 y la D. Nosotros vamos leyendo las preguntas que tengan la licencia D. Bueno, la letra D. Vamos a leer la 8. Dice, ¿dónde es posible realizar la maniobra de viraje en U? Alternativa A, pasos peatonales. Alternativa B, a mitad de cuadra si no está prohibido. Y alternativa C, en la intersección. La alternativa correcta para la pregunta número 8 es la alternativa B, a mitad de cuadra si no está prohibido. Bueno, alternativa B es la correcta. Ahora vamos a la 9. Al encontrarse la calzada húmeda con hielo o con pavimento resbaladizo por la lluvia, ¿qué debe hacer la persona que conduce? Alternativa A, conducir lenta y suavemente sin hacer movimientos bruscos con el volante ni con los pedales. Alternativa B, aumentar la velocidad sin hacer movimientos bruscos con el volante. Y alternativa C, estar atenta a frenar. La alternativa correcta en esta pregunta número 9 es la alternativa A, conducir lentamente y suavemente sin hacer movimientos bruscos con el volante ni con los pedales. Alternativa A es la alternativa correcta. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 10. Dice, al aproximarse a una curva con visibilidad reducida, ¿qué debe hacer la persona que conduce? Alternativa A, adaptar la velocidad y ceñirse al borde derecho de la calzada. B, circular por el centro de la calzada. Y C, disminuir la velocidad hasta detenerse. La alternativa correcta es la alternativa A, adaptar la velocidad y ceñirse al borde derecho de la calzada. Bueno, esa vendría siendo la alternativa correcta. Alternativa A es la pregunta número 10. Pasamos ahora a la pregunta número 11. Dice, si observas que en la parte trasera de un vehículo se encienden las luces blancas, ¿qué indica? Alternativa A, que el vehículo va a adelantar a otro vehículo. Alternativa B, que está retrocediendo. Y alternativa C, que está virando a la derecha. La alternativa correcta es la alternativa B, que está retrocediendo. Bueno, alternativa B es la alternativa correcta. Pasamos a la pregunta número 12. Dice, ¿qué distancia tiene permitida recorrer un vehículo en marcha atrás por la calzada? Alternativa A, 100 metros. Alternativa B, 150 metros. Y alternativa C, ninguna de las anteriores. La alternativa correcta en la pregunta número 12 es la alternativa C. Ninguna de las anteriores. Bueno, ninguna de las anteriores. Pasamos a la pregunta número 13. Y dice, ¿para adelantar qué norma general debes considerar? Alternativa A, adelantar por la derecha. B, adelantar por la izquierda. Y C, en zonas rurales, adelantar por la verma al estar el vehículo que antecede detenido. La alternativa correcta en la pregunta número 13 es la alternativa B, adelantar por la izquierda. Bueno, para adelantar qué norma general debes considerar es adelantar por la izquierda. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 14. ¿Qué maniobra debe realizar una persona conductora al circular por una vía de dos sentidos si va a girar a la izquierda? Alternativa A, situarse al costado derecho de la calzada. B, situarse progresivamente al costado derecho del eje o de la línea central de la vía por donde transita. Y C, situarse al costado izquierdo de la calzada. La alternativa correcta en la pregunta número 14 es la alternativa B, situarse progresivamente al costado derecho del eje o línea central de la vía por donde transita. Bueno, alternativa B es la correcta. Vamos a la pregunta número 15. Dice, por regla general, ¿cómo debe estacionar tu vehículo? Alternativa A, con dos ruedas sobre la acera. B, sobre la acera. Y C, al lado derecho en el sentido del tránsito sobre la calzada. La alternativa correcta en la pregunta número 15 es la alternativa C, al lado derecho en el sentido del tránsito sobre la calzada. Bueno, alternativa C es la alternativa correcta. Pasamos a la siguiente pregunta, pregunta número 16. Dice, por regla general, ¿cómo debes estacionar tu vehículo en las vías rurales? Alternativa A, con toda la estructura del vehículo sobre la verma. Alternativa B, sobre la calzada en el sentido contrario del tránsito. Y alternativa C, longitudinalmente, con la mitad del vehículo sobre la verma. Y la alternativa correcta es la alternativa A, con toda la estructura del vehículo sobre la verma. Bueno, alternativa A es la alternativa correcta. Vamos a la pregunta número 17. Dice, ¿puedes conducir sin licencia? Alternativa A, sí, en caminos públicos rurales durante el día. B, sí, en lugares de poco tránsito, en las vías públicas de la ciudad. Y C, en ninguno de los casos anteriores. La alternativa correcta en la pregunta número 17 es la alternativa C, en ninguno de los casos anteriores. Vamos a la pregunta número 18. Dice, al transitar con tu vehículo podrás pasar con luz roja del semáforo. Alternativa A, si no hay vehículos que pasen con verde. B, si tu vehículo es destinado a transporte de pasajeros. Y alternativa C, en ningún caso. La alternativa correcta en la pregunta número 18 es la alternativa C, en ningún caso. Bueno, ¿en qué caso puedes conducir por la vía pública un tipo de vehículo distinto a la clase de licencia que posees? Alternativa A, para efectuar viajes cortos. Alternativa B, en zonas no controladas. Y alternativa C, en ninguno de los casos anteriores. La alternativa correcta es la alternativa C, en ninguno de los casos anteriores. Bueno, alternativa C. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 20 dice, ¿de qué forma debes estacionar el vehículo en bajada? Alternativa A, solo con freno de mano. B, enganchado en primera marcha. Y alternativa C, con freno de mano y las ruedas delanteras giradas hacia la cuneta. La alternativa correcta es la alternativa C, con freno de mano y las ruedas delanteras giradas hacia la cuneta, mirándose en la cuneta. Bueno, vamos a la siguiente pregunta ahora. Pregunta número 21. Está aquí, al costado izquierdo, arribita. ¿Puedes conducir tu vehículo en las vías públicas? Alternativa A, sin sistemas de freno. Alternativa B, con el mecanismo de la dirección en mal estado. Y alternativa C, en ninguno de los casos anteriores. Y la alternativa correcta es la alternativa C, en ninguno de los casos anteriores. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 22 dice, Al transitar con tu vehículo en vías rurales como norma de carácter general, durante la noche debes hacerlo con alternativa A, luces altas. Alternativa B, luces bajas. Y alternativa C, luces de estacionamiento. La alternativa correcta en esta pregunta es la alternativa A, luces altas. Pasamos a la pregunta número 23. Dice, al conducir tu vehículo durante la noche por regla general en las zonas urbanas, debes hacerlo con alternativa A, luces de estacionamiento solamente. Alternativa B, luces altas. Y alternativa C, luces bajas. La alternativa correcta es la alternativa C, luces bajas. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 24. Dice, al conducir tu vehículo podrás usar la bocina para, alternativa A, apurar al vehículo que te antecede. B, anunciar que estacionarás. Y C, prevenir un siniestro si ello es estrictamente necesario. La alternativa correcta es la alternativa C, prevenir un siniestro si ello es estrictamente necesario. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 25 y dice, si la parte trasera de tu vehículo patina hacia un costado, debes alternativa A, frenar bruscamente. Alternativa B, girar las ruedas delanteras en el mismo sentido que se desplaza la parte trasera del vehículo. Y alternativa C, girar las ruedas delanteras en sentido contrario al que se desplaza la parte trasera del vehículo. La alternativa correcta en la pregunta número 25 es la alternativa B, girar las ruedas delanteras en el mismo sentido que se desplaza la parte trasera del vehículo. Bueno, alternativa B es la correcta. Vamos, ahora pasamos a la pregunta 27. La 26 no tiene la letra D. Cuando salga la letra D es porque es de la licencia D esa pregunta. Bueno, pregunta número 27 dice, ¿cuánto es el espacio lateral que debes dejar al adelantar a una persona ciclista? Alternativa A, 2 metros. Alternativa B, 1 metro. Y alternativa C, 1,5 metros. La alternativa correcta es la alternativa C, 1,5 metros. Bueno, alternativa C es la alternativa correcta. Pasamos a la pregunta número 28 dice, ¿puedes estacionar en ciclovías? Alternativa A, sí. Alternativa B, no. Alternativa C, solo por 30 minutos. La alternativa correcta es la alternativa B, no se puede. Bueno, no se puede estacionar en ciclovías. ¿Ya? Vamos ahora a pasar conocimientos diésel, de mecánica diésel no lo vamos a hacer. Los de conocimientos de mecánica básica tampoco porque nos sale la letra D. Bueno, tiene que salir la letra D en las preguntas. Aquí sí. Conocimientos legales y reglamentarios. Pregunta número 63 dice, ¿cuándo las personas que conducen debe mantenerse atenta a las condiciones del tránsito del momento? Alternativa A, siempre. Alternativa B, solo en días de lluvia y niebla. Y alternativa C, solo en la noche. La alternativa correcta es la alternativa A, siempre. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 64 dice, ¿una persona puede manejar un vehículo bajo la influencia del alcohol? Alternativa A, nunca. Alternativa B, solo de día. Y la alternativa C, sin estar ebrio. La alternativa correcta es la alternativa A, nunca. Bueno, alternativa A. Vamos a la pregunta número 65 dice, ¿en condiciones normales un vehículo podrá ser conducido marcha atrás solo? Alternativa A, 50 metros. Alternativa B, 30 metros. Y alternativa C, para mantener la libre circulación o para incorporarse a ella o estacionar un vehículo. ¿Qué alternativa es la correcta? La alternativa C, para mantener la libre circulación o para incorporarse a ella o estacionar un vehículo. Bueno, alternativa C es la alternativa correcta. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 66 dice, ¿los vehículos deberán circular por la pista derecha de la calzada, salvo en el siguiente caso? Entre otros, alternativa A, en circulación rural, cuando la velocidad sea menor a 45 kilómetros por hora. B, en circulación urbana, cuando la velocidad sea menor a 45 kilómetros por hora. Y C, en la circulación urbana, cuando la calzada está exclusivamente señalizada para el tránsito en un solo sentido. La alternativa correcta en esta pregunta número 66 es la alternativa C, en circulación urbana, cuando la calzada está exclusivamente señalizada para el tránsito en un solo sentido. Bueno, alternativa C es la alternativa correcta. Pasamos a la pregunta número 67 dice, en vías de doble tránsito, los vehículos que circulen en sentido opuesto al cruzarse, alternativa A, deberán encender las luces bajas. B, deberán señalizar con los brazos. Y C, no pasarán sobre el eje de la calzada de marcado o imaginario. Y la alternativa correcta en la pregunta número 67 es la alternativa C, no pasarán sobre el eje de la calzada de marcado o imaginario. Vamos ahora a la siguiente pregunta, pregunta número 68 dice, ¿quién conduce un vehículo puede sobrepasar a otro por la derecha? ¿Cuándo? Alternativa A, el vehículo de adelante va a mirar a la derecha. B, el vehículo de adelante va a mirar a la izquierda. Y alternativa C, nunca. ¿Qué alternativa es la correcta en esta pregunta número 68? Alternativa B, el vehículo de adelante va a mirar a la izquierda. Bueno, pasamos a la pregunta número 69 dice, no se podrá adelantar en el siguiente caso. Alternativa A, al aproximarse a un camión. B, ¿cuándo existe eje discontinuo? Y C, al aproximarse a la cima de una cuesta. Y la alternativa correcta en esta pregunta número 69 es la alternativa C, al aproximarse a la cima de una cuesta. Vamos a la pregunta número 70 dice, ¿cuál es la distancia que debe mantener quien conduce respecto al vehículo de adelante? Alternativa A, 30 metros. B, 100 metros. Y C, una distancia razonable y prudente. La alternativa correcta es la alternativa C, una distancia razonable y prudente. Vamos a la pregunta número 71. Cuando los vehículos circulan en caravana o convoy, la distancia entre los vehículos será alternativa A, entre 1 a 4 metros. Alternativa B, lo suficiente para que cualquier vehículo que los adelante pueda ocupar la vía sin peligro. Y alternativa C, ninguna. No se puede circular en caravana o convoy. La alternativa correcta en la pregunta número 71 es la alternativa B, lo suficiente para que cualquier vehículo que los adelante pueda ocupar la vía sin peligro. Pregunta número 72 dice, ¿qué deberá hacer una persona conductora al iniciar un viraje a la derecha? Alternativa A, acercarse lo más a la izquierda posible. B, hacerlo desde la pista central. Y C, acercarse lo más a la derecha posible. La alternativa correcta es la alternativa en la pregunta número 72. Es alternativa C, acercarse lo más a la derecha posible. Bueno, vamos a la pregunta número 73 que dice, ¿qué deberá hacer una persona conductora al iniciar un viraje a la izquierda desde una vía de doble tránsito? Alternativa A, aproximarse al costado derecho del eje o de la línea central de la vía por donde transita. Alternativa B, ubicarse al lado izquierdo del eje de la calzada. Y C, acercarse lo más a la derecha posible. La alternativa correcta en la pregunta número 73 es la alternativa A, aproximarse al costado derecho del eje o de la línea central de la vía por donde transita. Bueno, alternativa A es la alternativa correcta. Vamos a la pregunta número 74 dice, ¿se prohíbe efectuar viraje en U en el siguiente caso? Alternativa A, a mitad de cuadra. B, a 300 metros de una curva. Y C, en los pasos peatonales. La alternativa correcta es la alternativa C, en los pasos peatonales. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 75 dice, para señalizar con el brazo el viraje a la izquierda se debe colocar alternativa A, extendido horizontalmente. B, en ángulo recto hacia arriba. C, hacia abajo. La alternativa correcta es la alternativa A, extendiendo horizontalmente. Bueno, alternativa A es la alternativa correcta. La pregunta número 75. Pregunta número 76 dice, para señalizar con el brazo la disminución de la velocidad o de tensión del vehículo se debe poner alternativa A, el brazo extendido horizontalmente. Alternativa B, el brazo en ángulo recto hacia arriba. Y alternativa C, el brazo extendido hacia abajo. La alternativa correcta en la pregunta número 76 es la alternativa C, el brazo extendido hacia abajo. Pasamos a la pregunta número 81. El color de las luces que proyecten hacia adelante los vehículos deben ser alternativa A, rojas y blancas. B, blancas o amarillas. Y C, rojas o blancas. La alternativa correcta es la alternativa B, blancas o amarillas. Esa vendría siendo la alternativa correcta en la pregunta 81. Vamos a la pregunta 82. Dice, ¿de qué color deben ser las luces de viraje traseras? Alternativa A, blancas. Alternativa B, rojas o amarillas. Y alternativa C, verdes. La alternativa correcta es la alternativa B, rojas o amarillas. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 83. Dice, ¿qué focos o luces se prohíben? Alternativa A, los neblineros. B, los busca caminos. Y C, todos los que induzcan a error en la conducción. La alternativa correcta es alternativa C. En la pregunta número 83. Alternativa C, todos los que induzcan a error en la conducción. Vamos ahora a la pregunta número 84. Dice, ¿los vehículos deberán llevar encendidas las luces reglamentarias desde? Alternativa A, media hora antes de la puesta de sol hasta media hora antes de su salida. B, media hora después de la puesta de sol hasta media hora antes de su salida. Y alternativa C, ninguna de las anteriores. ¿Qué alternativa es la correcta? Alternativa B, media hora después de la puesta de sol hasta media hora antes de su salida. Ya. Vamos a la pregunta número 85. Dice, ¿cuándo se puede hacer uso del aparato sonoro en zona rural? Alternativa A, solo en caso necesario. B, al llegar a una curva. Y C, al entrar a un túnel. La alternativa correcta en la pregunta 85 es alternativa A. Vamos ahora a la pregunta 86. Y dice, ¿los vehículos que tengan son neumáticos con las bandas de rodadura desgastadas? Alternativa A, ¿podrán circular solo de noche? Alternativa B, ¿podrán circular solo en días despejados? Y alternativa C, ¿no podrán circular? La alternativa correcta es la alternativa C, ¿no podrán circular? Vamos ahora a la pregunta número 87. Dice, ¿cuántos sistemas de freno debe tener un vehículo motorizado? Alternativa A, a lo menos dos independientes entre sí. Alternativa B, dos conectados entre sí. Alternativa C, a lo menos uno. La alternativa correcta es la alternativa A, a lo menos dos independientes entre sí. Bueno, alternativa A es la correcta. Vamos a la pregunta número 88. Dice, ¿qué tipos de vehículos deben llevar luces amarillas frontales que indiquen claramente ancho y altura máxima del vehículo? Alternativa A, todos los vehículos. B, solo los de carga. Y C, los vehículos de dos o más metros de ancho. La alternativa correcta es la alternativa C, los vehículos de dos o más metros de ancho. Esa es la alternativa correcta. Pregunta número 89. Dice, ¿cuándo la situación lo requiera, qué luces debe llevar encendidas el vehículo en las vías públicas urbanas? Alternativa A, luces altas. Alternativa B, luces bajas. Y alternativa C, cualquier tipo de luces. La alternativa correcta es la alternativa B, luces bajas. Bueno, vamos a la pregunta número 90. Dice, cuando circules de noche por caminos y vías rurales con luces encendidas y no te encuentres próximo a ningún otro vehículo, se utilizarán luces alternativa A, altas y bajas. B, altas y C, bajas. Y la alternativa correcta en la pregunta número 90 es la alternativa B, altas. Bueno, luces altas. Vamos ahora a la pregunta número 91. Dice, ¿qué tipo de luces no se deben usar cuando el vehículo se encuentra en movimiento? Alternativa A, de estacionamiento. B, de freno. Y alternativa C, de viraje. ¿La alternativa correcta en esta pregunta número 91 es la alternativa A, de estacionamiento? Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 92. Dice, ¿en qué parte del túnel se puede hacer uso del aparato sonoro? Alternativa A, a la entrada. B, a la salida. Y C, en ninguna parte. La alternativa correcta es la alternativa C, en ninguna parte. Pasamos entonces ahora, buscamos donde alguna pregunta diga clase D, que andría siendo aquí definiciones. Aquí podríamos encontrar una pregunta en el número 100. Encontramos una pregunta de la D. Recuerden siempre buscar la letra D en cada pregunta, ¿ya? Pregunta número 100. Bien, dice, adelantamiento es la maniobra efectuada alternativa A, por el costado izquierdo del eje de la calzada. B, por la verma del costado derecho. Y C, por el costado derecho del eje de la calzada. La alternativa correcta es la alternativa A, por el costado izquierdo del eje de la calzada. Bueno, vamos a la pregunta número 101. Y dice, ¿cruce regulado es aquel en que existe alternativa A, señal pare o se da el paso? B, semáforo intermitente. Y C, semáforo funcionando normalmente o carabinero dirigiendo el tránsito. La alternativa correcta en un cruce regulado es aquel en que existe alternativa C, semáforo funcionando normalmente o carabinero dirigiendo el tránsito. Vamos a la pregunta número 102. Y dice, derecho preferente de paso es la alternativa A, la prerrogativa de un peatón o quien conduce un vehículo para proseguir su marcha. Alternativa B, virar careciendo de preferencia. Y C, virar a la izquierda sin detener la marcha. La alternativa correcta en la pregunta número 102 es la alternativa A, la prerrogativa de un peatón o quien conduce un vehículo para proseguir su marcha. Alternativa A es la correcta. Pasamos ahora a la siguiente pregunta, pregunta número 103. El eje de la calzada es alternativa A, la línea perpendicular a la calzada demarcada o imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto. Alternativa B, la línea longitudinal a la calzada demarcada o imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto. Y alternativa C, la línea longitudinal formada por la prolongación de las líneas de edificación. La alternativa correcta en la pregunta número 103 es la alternativa B, alternativa B, la línea longitudinal a la calzada demarcada o imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto. Vamos a la pregunta número 104. Dice, estacionar es alternativa A, detener momentáneamente un vehículo en la vía pública con o sin la persona que conduce dentro de él. Alternativa B, ubicar el vehículo en un lugar determinado y C, paralizar un vehículo en la vía pública con o sin la persona que conduce por un periodo mayor que el necesario para dejar o recibir pasajeros. La alternativa correcta es la alternativa C, estacionar es paralizar un vehículo en la vía pública con o sin la persona que conduce por un periodo mayor que el necesario para dejar o recibir pasajeros. Vamos a la pregunta número 105 y dice, intersección es alternativa A, el área común de calzadas que no se cruzan o divergen. Alternativa B, el área común de calzadas que se cruzan o convergen. Alternativa C, ninguna de las anteriores. La alternativa correcta es la alternativa B, el área común de calzadas que se cruzan o convergen. Vamos ahora a la pregunta siguiente, cual vendría siendo la pregunta número 106, dice, línea de detención de vehículo es alternativa A, la línea transversal a la calzada demarcada o imaginaria ubicada antes de un paso para peatones o de una intersección. Alternativa B, el paso de cebra. C, la línea imaginaria ubicada a menos de un metro después del paso de peatones. Y la alternativa correcta en esta pregunta es la alternativa A, la línea transversal a la calzada demarcada o imaginaria ubicada antes de un paso para peatones o de una intersección. Pregunta número 107, paso de peatones es la senda de seguridad formada por la prolongación imaginaria o demarcada de la calzada. Alternativa B, la senda formada por la prolongación de las líneas de detención. Y alternativa C, la senda de seguridad en la calzada señalizada conforme al reglamento. La alternativa correcta en la pregunta número 107 es la alternativa C, la senda de seguridad en la calzada señalizada conforme al reglamento. Pasamos a la pregunta número 108, dice, sobrepasar es alternativa A, situarse detrás de otro vehículo sobrepasando el eje de la calzada. Alternativa B, pasar por otro u otros vehículos en el mismo sentido sin traspasar el eje de la calzada. Y alternativa C, situarse delante de otro vehículo traspasando el eje de la calzada. La alternativa correcta en la pregunta 108 es la alternativa B, pasar a otro u otros vehículos en el mismo sentido sin traspasar el eje de la calzada. Vamos a la pregunta número 109, dice, en un cruce no regulado, ¿qué vehículo deberá ceder el derecho preferente de paso? Alternativa A, el que llega primero al cruce. B, el de la derecha con respecto al que se acerque por la izquierda. Y C, el de la izquierda con respecto al que se acerque por la derecha. La alternativa correcta en la pregunta número 109 es la alternativa C, el de la izquierda con respecto al que se acerque por la derecha. Vamos ahora a la pregunta número 110, dice, una persona que conduce al enfrentar un signo pare, deberá, alternativa A, proseguir su marcha. B, detenerse. Y C, encender luces altas. La alternativa correcta es la alternativa B, detenerse. Vamos ahora a la siguiente pregunta, pregunta 111, dice, una persona que conduce al enfrentar un signo ceder al paso, deberá, alternativa A, detenerse siempre. Alternativa B, seguir a la misma velocidad. Y alternativa C, reducir la velocidad y detenerse si fuera necesario. La alternativa correcta en la pregunta número 111 es la alternativa C, reducir la velocidad y detenerse si fuese necesario. Vamos a la pregunta 112 y dice, un vehículo que se incorpore a la circulación desde un garage particular carecerá del derecho preferente de paso. Alternativa A, cuando el vehículo es un camión. Alternativa B, siempre. Y alternativas B, o sea, alternativas C, ninguna de las anteriores. Un vehículo que se incorpore a la circulación desde un garage particular carecerá del derecho preferente de paso. Y esta es la alternativa en la pregunta número 112. La alternativa B es la alternativa correcta. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 113 se dice, cuando se aproxima un vehículo de emergencia haciendo uso de sus señales audibles y visibles en el mismo sentido, quien conduce deberá, alternativa A, acelerar y circular delante del vehículo de emergencia. B, frenar bruscamente. Y C, conducir el vehículo lo más a la izquierda o a la derecha posible con el objeto de despejar la vía. La alternativa correcta es la alternativa C, conducir el vehículo lo más a la izquierda o a la derecha posible con el objetivo de despejar la vía. Esa es la alternativa correcta. Alternativa C. Vamos a la pregunta número 114. Dice, por regla general, los vehículos deberán estacionarse. Alternativa A, a la derecha de la calzada. B, al centro de la calzada. Y C, a la izquierda de la calzada. La alternativa correcta es la alternativa A, a la derecha de la calzada. Pasamos a la pregunta número 115. Y dice, solo se podrá estacionar al lado izquierdo de la calzada cuando, alternativa A, la señalización lo permita. B, no haya carabineros en el lugar. Y C, ninguna de las anteriores. La alternativa correcta en la pregunta número 15 es la alternativa A. La señalización lo permita. Bueno, vamos a la pregunta número 116. Y dice, en la carretera los vehículos deberán estacionarse. Alternativa A, con la mitad derecha sobre la verma. Alternativa B, solo con la parte de atrás sobre la calzada. Y C, con toda su estructura sobre la verma. La alternativa correcta es la alternativa C, con toda su estructura sobre la verma. Pregunta número 217. Dice, ¿cuál es la distancia máxima a la que deben estacionarse los vehículos de la cuneta? Alternativa A, a 20 centímetros. Alternativa A, a 20 centímetros. Alternativa B, 60 centímetros. Y alternativa C, 30 centímetros. La alternativa correcta es la alternativa C, 30 centímetros. Pregunta número 18. ¿Qué deberá hacer quien conduce al estacionar un vehículo motorizado? Alternativa A, detener el motor del vehículo. B, frenarlo y detener el motor. Y C, frenar el vehículo. La alternativa correcta es la alternativa B, frenarlo y detener el motor. Vamos ahora a la pregunta. Pasamos a la siguiente página. Pregunta número 119. Dice, la distancia mínima entre un vehículo y otro al estacionarse debe ser D. Alternativa A, 50 centímetros. B, 60 centímetros. Y C, 30 centímetros. La alternativa correcta es la alternativa B, 60 centímetros. Vamos a la pregunta número 120. ¿A cuántos metros de un grifo para incendio y de un cuartel de bombas se puede estacionar un vehículo? Alternativa A, a menos de 6 metros y en 5 metros respectivamente. Alternativa B, a más de 1 metro y 3 metros respectivamente. Y alternativa C, a más de 5 metros y 10 metros respectivamente. La alternativa correcta en la pregunta número 120 es la alternativa C, a más de 5 metros y 10 metros respectivamente. Pregunta número 121. Dice, ¿a cuántos metros de un cruce ferroviario a nivel se puede estacionar? Alternativa A, a más de 5 metros. B, a más de 20 metros. Y C, a menos de 20 metros. La alternativa correcta es la alternativa B, a más de 20 metros. Vamos a la pregunta número 22. Dice, ¿a cuántos metros de una esquina y de un signo pare o ceda el paso se puede estacionar un vehículo motorizado? Alternativa A, a más de 10 metros en ambos casos. B, a menos de 10 a 5 metros respectivamente. Y C, a más de 5 y 10 metros respectivamente. La alternativa correcta es la alternativa A, a más de 10 metros en ambos casos. Vamos a la pregunta número 123. Dice, ¿bajo qué condiciones un estacionamiento reservado puede ser ocupado por cualquier vehículo? Alternativa A, siempre que sea el mismo tipo del vehículo. Alternativa B, nunca, está totalmente prohibido. Y C, siempre que quien conduce el vehículo permanezca en él y lo retire cuando llegue al vehículo que goza de la reserva. La alternativa correcta en la 123 es la alternativa C, siempre quien conduce el vehículo permanezca en él y lo retire cuando llegue el vehículo que goce de la reserva. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 124. Dice, ¿cómo se deberá estacionar un vehículo cuando la vía es en subida? Alternativa A, con las ruedas delanteras mirando hacia la cuneta. B, con las ruedas traseras hacia la calzada. Y C, con las ruedas delanteras hacia la calzada. La alternativa correcta en la pregunta número 124 es la alternativa C, con las ruedas delanteras hacia la calzada. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 125 y dice, en un siniestro el solo hecho de la infracción no determina alternativa A, la gravedad del siniestro. Alternativa B, la responsabilidad civil de la persona infractora. Y alternativa C, ninguna de las anteriores. La alternativa correcta en la pregunta número 125 es la alternativa B, la responsabilidad civil de la persona infractora. Vamos a la pregunta 126. En caso de siniestro, no prestar atención a las condiciones del tránsito constituye, alternativa A, presunción de responsabilidad de quien conduce. B, causal de cancelación de licencia. Y C, ninguna de las anteriores. La alternativa correcta es la alternativa A, presunción de responsabilidad de quien conduce. Vamos a la pregunta 127. En todo siniestro en que se produzcan daños, ¿quién o quiénes participantes estarán obligados a? Alternativa A, huir del sitio del suceso. B, dar cuenta a la autoridad policial más próxima. Y C, llamar al servicio de ambulancias. La alternativa correcta es la alternativa B, dar cuenta a la autoridad policial más próxima, más cercana. Vamos a la pregunta número 128. Dice, ¿se presumirá culpabilidad del peatón que cruce la calzada en? Alternativa A, el paso de cebra. B, paso de peatones. Y C, lugar prohibido. La alternativa correcta es la alternativa C, en lugar prohibido. Vamos a la pregunta número 129. Dice, ¿se presumirá culpabilidad del peatón cuando pase por? Alternativa A, delante de un vehículo detenido habiendo tránsito libre en la vía respectiva. B, detrás del vehículo en movimiento. Y C, ninguna de las anteriores. La alternativa correcta es la alternativa A, delante de un vehículo detenido habiendo tránsito libre en la vía respectiva. Vamos a la pregunta número 130. Dice, ¿la luz verde del semáforo indica? Alternativa A, prevención. B, precaución. Y C, paso. La alternativa correcta es la alternativa C, paso. Vamos a la pregunta número 131. Dice, ¿la luz amarilla del semáforo indica? Alternativa A, prevención. B, paso. Y alternativa C, detenerse. La alternativa correcta es la alternativa A, prevención. Vamos a la pregunta número 132. Y dice, ¿qué indica la luz roja del semáforo? Alternativa A, detención. B, precaución. Y C, paso. La alternativa correcta es la alternativa A, detención. Pasamos ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué condiciones debe tener el cruce para que el vehículo continúe su marcha no obstante tenga luz verde al frente? Alternativa A, debe existir previamente luz amarilla. B, debe existir espacio suficiente para no bloquear el cruce. Y C, no tener el paso de cebra demarcado. La alternativa correcta en la 133 es la alternativa B. Debe existir espacio suficiente para no bloquear el cruce. Vamos a la pregunta número 134. Dice, ¿los vehículos que enfrenten un semáforo con luz roja y flecha verde podrán? Alternativa A, entrar cuidadosamente al cruce solo para seguir en la dirección indicada con la flecha verde. B, entrar cuidadosamente al cruce para continuar directo. Y C, ninguna de las anteriores. La alternativa correcta es la alternativa A, entrar cuidadosamente al cruce solo para seguir en la dirección indicada en la flecha verde. Vamos a la pregunta número 135. Dice, la luz roja intermitente del semáforo indica alternativa A, precaución. B, prevención. Y C, ceda el paso. La alternativa correcta es la alternativa C, ceda el paso. Vamos a la pregunta número 136. Dice, ¿la luz amarilla intermitente del semáforo indica alternativa A, pared? Alternativa B, peligro. Y alternativa C, ceda el paso. La alternativa correcta es la alternativa B, peligro. Vamos ahora a la pregunta 137. Dice, indique qué significan estas señales. Alternativa A, pare pavimento resbaladizo y curva muy cerrada a la derecha. B, pare zona de curvas a la derecha y proximidad de rotonda. Y C, pare zona de curvas a la izquierda y proximidad de rotonda. La alternativa correcta en la pregunta número 137 es la alternativa C, pare zona de curvas a la izquierda y proximidad de rotonda. Vamos a la pregunta 138. Dice, indica qué significan estas señales. Alternativa A, ceda el paso, salida de autopista, prohibido transitar en sentido contrario. B, ceda el paso, curva a la derecha y no virar en U. Y alternativa C, fin, restricción, permitido virar y no virar en U. La alternativa correcta es la alternativa B, ceda el paso, curva a la derecha y no virar en U. Vamos a la siguiente pregunta. Indica qué significan estas señales. Alternativa A, no entrar, prohibido estacionar y resalto. B, no entrar, prohibido estacionar y detenerse pendiente fuerte. Y C, tránsito en sentido contrario, prohibido detenerse en resalto. La alternativa correcta es la alternativa A, no entrar, prohibido estacionar y resalto. Bueno, alternativa A es la alternativa correcta. Vamos a la pregunta 140. Dice, indica qué significan estas señales. Alternativa A, viraje a la derecha, camino angosto, niños jugando. B, dirección obligada, puente angosto, zona de escuela. Y C, dirección obligada, camino angosto y zona de peatones. La alternativa correcta en esta pregunta es la alternativa B, dirección obligada, puente angosto y zona de escuela. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 141 dice, indica qué significan estas señales. Alternativa A, mantenga su derecha, silencio y velocidad sugerida. B, pista solo de autos, no molestar, velocidad máxima. Y C, mantenga su derecha, silencio y velocidad máxima. La alternativa correcta es la alternativa A, mantenga su derecha, silencio y velocidad sugerida. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 142 y dice, indica qué significan estas señales. Alternativa A, cruce ferroviario a nivel sin barreras, no adelantar, ancho máximo. Alternativa B, cruce ferroviario a nivel con barreras, prohibido circular vehículos y ancho máximo. Y alternativa C, cruce ferroviario a nivel sin barreras, fin doble día y peso máximo. La alternativa correcta. Alternativa A, cruce ferroviario a nivel sin barreras, no adelantar y ancho máximo. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 43 dice, indica qué significan estas señales. Alternativa A, pavimento resbaladizo, proximidad de cruce y prohibido estacionar. B, proyección de gravilla, proximidad iglesia, prohibido estacionar y detenerse. Y C, pavimento resbaladizo, proximidad de cruce y prohibido estacionar y detenerse. La alternativa correcta es la alternativa C, pavimento resbaladizo, proximidad de cruce y prohibido estacionar y detenerse. Vamos a la pregunta 144 y dice, indica qué significan estas señales. Alternativa A, no virar izquierda, proximidad de señal, ceda el paso y baden. Alternativa B, no entrar, ceda el paso, proximidad, puente. Y alternativa C, no virar izquierda, proximidad, señal ceda el paso y resalto. La alternativa correcta es la alternativa A, no virar izquierda, proximidad de señal de ceda el paso y baden. Vamos ahora a la pregunta 145. Debe considerarse como velocidad razonable y prudente la que contemple alternativa A, la temperatura ambiente. B, solo el estado del camino. Y C, los riesgos y peligros presentes y posibles. La alternativa correcta es la alternativa C, los riesgos y peligros presentes y posibles. Vamos a la pregunta número 146. Velocidad razonable y prudente significa, alternativa A, la máxima permitida en la vía. B, una velocidad que permita controlar el vehículo cuando sea necesario para evitar siniestros. Y C, 30 kilómetros por hora. La alternativa correcta es alternativa B. Alternativa B, una velocidad que permita controlar el vehículo cuando sea necesario para evitar siniestros. Vamos ahora a la pregunta 147. Dice, la velocidad más baja a la que se puede circular es, alternativa A, la que decida quien conduce. B, 20 kilómetros por hora. Y C, la que no impida el desplazamiento normal y adecuado de los demás vehículos. La alternativa correcta es la alternativa C, la que no impida el desplazamiento normal y adecuado de los demás vehículos. Pasamos ahora a la pregunta 151. Dice, ¿qué aspecto de una persona conductora se ven afectados si esta consume una pequeña dosis de alcohol? Alternativa 1. Su capacidad motora. 2. Su capacidad de reacción. Y 3. Su capacidad para percibir el riesgo. Las alternativas son alternativa 1 y 2. alternativa B. 2 y 3. Y alternativa C. 1, 2 y 3. La alternativa correcta en esta pregunta número 151 es la alternativa C. 1, 2 y 3. Alternativa C. Pasamos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 152. Y dice, ¿cuál de las siguientes sería la mejor recomendación para una persona conductora que ha ingerido bebidas alcohólicas? Alternativa A. Que no conduzca. B. Que espere un rato antes de volver a conducir. Y C. Que conduzca lenta y muy cuidadosamente. La alternativa correcta es la alternativa A. Que no conduzca. Vamos a la pregunta número 153. Y dice, ¿en qué medida se ve afectado el tiempo de reacción de una persona conductora por la ingesta del alcohol? Alternativa A. Aumenta debido a que la comunicación en el sistema nervioso se hace más lenta. B. Disminuye debido a que la comunicación en el sistema nervioso se acelera. Y C. De ninguna manera, dado que el alcohol no afecta el tiempo de reacción. La alternativa correcta es la alternativa A. Aumenta debido a que la comunicación en el sistema nervioso se hace más lenta. Bueno, vamos a la pregunta número 154. Dice, ¿el consumo de bebidas alcohólicas incluso en cantidades pequeñas? ¿Qué efecto produce? Alternativa A. Mejora la precisión y la coordinación. Alternativa B. Reduce la percepción del entorno. Y alternativa C. Agudiza los reflejos. La alternativa correcta es la alternativa B. Reduce la percepción del entorno. Bueno chicos, ese ha sido el video test del día de hoy. Hemos realizado el test de varias preguntas de la licencia clase D. Bueno, recuerden que en cada pregunta sale la letra o el número de que corresponde de la licencia. Por ejemplo, la pregunta número 77 corresponde solamente a la licencia A2 antigua. En cambio, la 81 corresponde a la A1 antigua, A2 antigua y a la D y a la E. Bueno, así que cuídense mucho chicos y chicas, que estén bien. Se despide el profesor Mati de la plataforma practicatest.cl.